Hola, hoy a petición de un suscriptor utilizaremos el arma HRM9, el cual no pensé que fuera tan bueno. Estos son los accesorios que él me recomiendo. Recuerda ser miembro del canal y tener emotes y uno que otro video exclusivo. De igual manera te invito a formar parte de mi Instagram, ya somos 100, es momento de llegar a los 200. Gracias por ver el video. 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 ¡Pero parece que sí podremos reiniciar el DNF! El DNF destruirá estos cristales. Hay que vigilarlo mientras actúan. No hay tiempo de catedral barrera. Aquí vienen los... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!